El micrófono alámbrico La cultura Brusti 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 Un saludo. Para el grupo de los seres, para los seres. Mi papá. Toma mi ayahuasca, yo he escrito esta canción. Tomando mi ayahuasca, yo he escrito esta canción. Ay, qué lindo y que cuantos yo dejando a la canción. Ay, qué lindo y que cuantos yo dejando a la canción. Desde el más solito, por el más tuyo, por el más alto. Por favor, yo he escrito esta canción. Ay, ay, ay. Un saludo para Río Bamba. Gracias. Ay, ay. Ay, ay. En nuestro barrio. Ay, ay. En nuestro barrio. El honor. De su pecho. Un saludo para Río Bamba. si te preguntan de dónde eres cantorito, díselo si te preguntan de dónde eres cantorito, díselo si te preguntan de dónde eres cantorito, díselo Vamos, señorita, por favor Ya tiene presión La verdad es que no hay un premio sorpresa Vamos, chiquitas, vamos a ver Tomando mi ayahuasca yo he escrito esta canción Tomando mi ayahuasca yo he escrito esta canción ¡Ay, qué lindo! ¡Anda, oh, yeah! ¡Vengan las maravillas! ¡Luz right, los ricos! 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 ¡Saludos! ¡Esta es! ¡Esta es mi barata! ¡Huy! 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 ¡Bes a bombarde! ¡Suscríbete al canal!